al equipo y demás, creo que no hubo respuesta claramente y la responsabilidad es absolutamente mía y asumo total y absolutamente esa responsabilidad creo que el mensaje no llega, ya no llega creemos y claramente que es un ciclo cumplido lo hemos hablado antes con la dirigencia habíamos acordado que esta ventana era determinante y bueno, la verdad que hicimos todo lo posible pusimos todo como hacemos siempre y no hay respuesta del equipo no hay una justificación en la responsabilidad absolutamente mía